Mi puerto cabello Mi puerto cabello con encajes de espuma Tus arenas vivieron mil romances de amor Mi puerto viejo, puerto azul de leyenda Donde la luna es más linda en el mar Son de acuarela tus tardes en la plaza flores Donde un domingo paseando también tuve amores Como olvidarte si en tus lindos rincones Hay un embrujo que me hace vivir Puerto cabello cuando lejos me encuentre de ti Di a tu grisa que traiga hasta aquí Sus canciones de mar Son de acuarela tus tardes en la plaza flores Donde un domingo paseando también tuve amores Como olvidarte si en tus lindos rincones Hay un embrujo que me hace vivir Puerto cabello cuando lejos me encuentre de ti Di a tu grisa que traiga hasta aquí Sus canciones de mar No hay No hay No hay